El equipo de Carauta Digital se trasladó hasta el Hospital José Gregorio Hernández, mejor conocido como Los Magallanes de Casca. Se suma a la lista de centros de salud en Venezuela que están básicamente por el piso. Sus trabajadoras, específicamente enfermeras y camareras, denuncian la situación precaria con la que ejercen sus labores a diario. No tienen cloro, no tienen artículos de limpieza. Y ustedes dos preparen estas imágenes, cómo están sus uniformes. Y es que hasta las letras que ven al fondo fueron robadas. Y es bolivar, ¿tú crees que yo voy a poder comprar un uniforme? Que ya no hay a dónde remendarlo. Ya no tenemos a dónde remendarlo para venir a trabajar. Entonces ustedes me dirán, pues se puede vivir con ese salario. Tampoco se puede vivir con ese salario. Está prohibido, está prohibido enfermarse. Está prohibido morirse porque también eso cuesta. Entonces ustedes me dirán, ¿para dónde vamos ahí nosotras? Ajá, eso ahí lo que usted tiene ahí es para qué? Para remendar pantalón. ¿Cuántas veces lo has remendado? Como cinco veces ya. ¿Tú crees que es justo que ustedes tengan que venir a trabajar así? Claro que no. Y ahorita que está lloviendo, se le moja el único que tiene, ¿con qué vas a trabajar? Y si no lo traen, no lo dejan entrar. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ya, ¿sabes cómo es? Y con 10 mil bolos que le pagan a uno, ¿qué va a comprar uno? No da ni para comprarle cuesta nada. Y cuatro mil bolívares, imagínate. Ah, hay mucha la diferencia. ¿Cómo hacen ustedes para venir para acá con el tema del transporte? Que si tienen que traer almuerzo. A pie, pidiendo colas, que le mienten la madre a uno por la mano. No, mire, yo tuve que agarrar dos franelillas y un palo y amarrarlo para poder pasar a coleto. En la sala de examen donde estoy, en cirugía uno, porque no hay coleto, no me dieron escoba, no tengo escoba, no tengo coleto. ¿Me entiendes? No hay granada. Entonces, tengo que agarrar dos franelillas picadas para poder limpiar. O sea, el examen que se hace que hacen cura, uno tiene que limpiar cada rato para que metan otro paciente. Y en la sala de enfermería, pues, los cuatro estados. El riesgo de contaminación para los trabajos del hospital de los Magallanes de Catia es inminente. Exigen no solamente reivindicaciones salariales, pues el sueldo que perciben actualmente es de 40 mil bolívares. Eso no les alcanza cuando tienen suerte para medio cartón de huevos y un kilo de queso. El reclamo va a continuar hasta que desde el régimen de Nicolás Maduro se les escuche o también para que Michelle Bachelet, que está próxima a llegar a nuestro país, los visite y se dé cuenta de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. En Caracas, en Tenipo Olivares, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.